Compadre Manuel, que cosa más buena, bailar apretado como queratina. Compadre Manuel, que cosa más buena, bailar apretado como queratina. Compadre Manuel, que cosa más buena, bailar apretado como queratina. Compadre Manuel, que cosa más buena, bailar apretado como queratina. Agri en el marido, oh válgame Dios, de un solo tiro, patón a los dos. Agri en el marido, oh válgame Dios, de un solo tiro, patón a los dos. Compadre Manuel, que cosa más buena, bailar apretado como queratina. Compadre Manuel, que cosa más buena, bailar apretado como queratina. Compadre Manuel, que cosa más buena, bailar apretado como queratina. La familia Manjani. Majavio, eso. Amén. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!